Me llamo Cirilo Ochoa, bueno yo tengo 63 años de edad, tengo 34 años trabajando en estas instalaciones. Cuando privatizaron esto, para nosotros fue un golpe de estado, quedamos en la calle. Yo trabajé 14 años al instituto, eventual, y nos voltaron para la calle, a todos estos, a todas estas personas que son los dos mil, y no me vieron ni medio, me negaron todo. Nosotros no nos hemos podido ni medio de eso, ni medio no han dado. Bueno, ahora yo me siento muy contento, le doy gracias a Dios, porque eres el único que nos está dando esta luz, y le doy gracias a mi presidente, y que Dios lo cuide y lo acompañe donde sea, y los que quieran hacerle mal, que el mal se le revierta a ellos. Que el mal se le revierta a ellos. Por apoyarle la política neoliberal al presidente Pérez, pues a la Rómez, recibió como regalo el puerto de Puerto Cabello, y le exigió al presidente que votara, que le entregara el puerto de Puerto Cabello, sin ningún trabajador dentro. Es más, yo recuerdo como que si fuese ahorita, que en el diario regional, Notitalde, apareció en un título, aunque haya parto con dolor, los trabajadores portuarios deben ser liquidados, aunque sea sencillo. Las cooperativas tenemos derecho de trabajar en las zonas portuarias, de que nos den los contratos, que no nos pongan a pasar un año, dos años, esperando un contrato. Hoy en día la cooperativa Angonza de Banami, ley de política habitacional, prestaciones sociales, tienen los mismos beneficios que las mismas empresas. Hoy en día aquí, con este cambio revolucionario, hemos conocido parte de las zonas portuarias que no conocíamos antes, que era limitado para nosotros. Era una zona, como dice, limitada, personal obrero para allá, para la zona portuaria, para allá, tragar humo, tierra. Uno como mujer necesita un baño dentro de la zona portuaria, no lo hay. Uno busca un baño, un comedor, no lo hay. Mi nombre es Robert Mogollón, como ustedes ven, esta es la conocida que nosotros comemos aquí en el Mogollón, pues miren, aquí en el suelo, junto a los papeleros de los lados, los bolsitos de basura, al intemperio, pues no tenemos un comedor, y estamos, o sea, se tiene un año peleando, pero no se ha hecho nada todavía. Y así como ustedes lo ven ahorita, ¿Qué les parece? Yo estoy trabajando aquí hasta el 91 que nos votaron. Y ese es el momento para acá, estoy trabajando con mi cuenta, la forma yo es de que nunca he estado fijo, pero no voy a trabajar fijo ni nada. No tenemos beneficio, aparte que no tenemos beneficio, no cortamos, yo tengo ya 51 años ya, y no tenemos jubilación, no tenemos nada, lo creemos en el día de hoy es que soy bien ya el castellano, ¿verdad? Soy vendedor aquí en el YouTube, tú nomas, que por tu cabello. Aquí en los muelles, en este momento, ya de vez, el sábado para acá, hemos tenido mayor facilidad de trabajar, ¿verdad? Pero yo fui uno de los que pasó por ese marraco, que me paró en Villamoy y sin necesidad, me lanzó mi bicicleta a lado, pero ahí también me cansía, y ya, el sábado para acá, que hay nueva administración, creo que todo se nos ha dado con mucha facilidad. Hemos laborado con Cheletón, un tema pasado, no hemos tenido problemas, ni parqueses tampoco, así que vamos a formar una reunión entre todos, una cooperativa, de la cual queremos una cooperativa, un miembro, la cooperativa que vamos a formar, así, simplemente para que todos podamos laborar, como padres de familia que somos. Mi nombre es Hermes Solíspera Zagarrillo, tengo acá ya, desde el 99, desde el 99, a la fecha, hace tres días atrás del sábado, esto es impertón, porque anteriormente nosotros éramos pateados, verbalmente, físicamente, las cuestiones, nuestras mercancías, fueron bastante arrebatadas con el suelo, con los pies, con las manos, con todo, fuimos arrinconados, a un rincón de deberes, que no teníamos libertad, hace diez años, un ojo se abrió, gracias a Hugo Rafael Chávez Fría, que es nuestro presidente, y acá de Venezuela, que nuestros, mis hijos, nuestros hijos, nuestros nietos, van a ver cosas tan bellas, y tan libres, como verdaderamente uno, el venezolano, se lo merece. ¡Patria, nos salimos o muerte, ¡venceremos!